El vocal electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, destacó la postura del Tribunal Electoral de Chuquisaca con respecto a la celebración de las elecciones. Aclaró que el Tribunal de Santa Cruz se someterá a la ley y que se analizará la situación en agosto, dependiendo del índice de los contagios. De la opinión de Chuquisaca, esa no me parece muy buena. Todos los tribunales, menos este, este se rige a la ley. Pero nosotros en el fondo, yo les digo a ustedes como periodistas, sí queremos de que se suspendan. Sí queremos, siempre y cuando haya contagio. Si no hay contagio y desaparece el famoso virus, tenemos que ir a votar. Yo no puedo decir otra cosa que no esté en este calendario. Cuando hay una resolución del Tribunal Supremo y la postergue, porque puede postergarla, cuando llegue agosto, si el pico está alto de contagio, que se suspenda. Si está plano y no hay contagio, no tiene por qué obligarnos nadie a que llevemos a nuestros hijos o a nuestros nietos a votar. Peor la juventud, ¿no es cierto? Que la juventud es la base de todo.